hola amigos facebook youtube como están buenas tardes hoy estamos aquí en puerto vallarta jalisco ahora sí como dice la canción puerto vallarta puerto vallarta aquí estamos justamente el edificio de la fiscalía para la gente que no nos crea bueno pues aquí estamos voy a hacer un acercamiento allá es el blanco donde pasó el camión ese es el edificio de la fiscalía aquí en puerto vallarta venimos a traer esta preciosa terrain 2015 como prometimos en grúa miren en grúa como se llama el señor que no la compró allá hay usted hay que queda de un norteño sergio mora mora y carmen sergio mora y doña carmen mora de aquí de puerto vallarta jalisco miren este es el parquecito que se encuentra frente a la fiscalía que re bien que lo ubicó aquí están sus papeles sergio le hago la entrega y viene impedimento y titulita le hago la señalación muy bien vamos a hacerle la entrega les voy a enseñar para que si se vino en grúa desde allá estaba mal informado me han dicho que era de un norteño no es de don sergio y de la señora carmen mora les vuelvo a hacer la reseña aquí de la fiscalía en el parquecito enfrente aquí estamos entregando pues el día de hoy esta bonita terrain 2015 la terrain con ustedes gracias por las entregas a domicilio entrega a domicilio en puerto vallarta jalisco gracias saludos para todos buena tarde